¡Y ahora sí! ¡Con más fuerza! ¡La dama orquesta! ¡Invasores del Perú, Perú, Perú! ¡Y sus chicas, invasoras! Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas Dame por favor, siento la pena Y el corazón, por eso me explica, quiero tomar Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas Dame por favor, siento la pena Y el corazón, por eso me explica, quiero tomar Dame otra solita en este lugar No tengo buena tierra, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar Luego en mi hermana me vas a morir Dame otra solita en este lugar No tengo buena tierra, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar Luego en mi hermana me vas a morir Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas Dame por favor, siento la pena Y el corazón, por eso me explica, quiero tomar Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas Dame por favor, siento la pena Y el corazón, por eso me explica, quiero tomar Dame otra solita en este lugar No tengo buena tierra, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar Luego en mi hermana me vas a morir Dame otra solita en este lugar No tengo buena tierra, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar Luego en mi hermana me vas a morir Y salud, salud, salud Con las chicas y pasoras del Perú Sírvame un trago Sírvame un trago, vale cantinero Quiero emborracharme por su traición Sufro y lloro, con margariño Diga la vida, lo superaré Sírvame un trago, vale cantinero Quiero emborracharme por su traición Sufro y lloro, con margariño Diga la vida, lo superaré Quiero emborracharme por su traición